¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Vamos a empezar este video Primero con un corrector Yo suelo utilizar este corrector, la verdad que este me regalaron en México y la verdad me gusta mucho Voy a estar usando, ocupando un poquito los laterales de la nariz Ya que mi nariz es más gordita Entonces vamos a simular como si tuviéramos una nariz mucho más finita Esto se trata de darle luz y sombra a nuestra nariz para poder darle otro aspecto Voy a estar difuminando con una esponja, la verdad se me hace mucho más fácil y mucho más práctico Luego usaremos un polvo translúcido Esta de aquí es una marca coreana, también te recomiendo el de E.L.F., el de NYX Cualquiera que sea translúcido, que sea mucho más finito Luego vamos a agarrar una paleta que sea de contorno y una brocha que sea más fina Por ejemplo, una que uses para tus sombras normales cuando vas a maquillar tus ojos Vamos a estar marcando el taquito, el mejor dicho, el huesito de la nariz Ok, vamos a hacerlo así como recto Luego vamos a agarrar este polvo translúcido que tiene un poquito de color Este de aquí es de YC Collection Y voy a estar utilizando esta brochita de Jessie Esta brochita es muy buena y lo que vamos a hacer es ocupar un poquito de la marca marroncita que hemos estado marcando Hacia afuera Ok, esta parte sí vamos a dejarlo unos minutos para que se vaya cocinando Como esta es la técnica baking, entonces vamos a dejarlo unos minutos, chicas, ahí Ok, para esto, como les digo, vamos a agarrar también la parte marroncita que hemos estado haciendo También puedes utilizar un polvo compacto que sea más clarito, claro Luego con una brochita vamos a estar quitándolo y difuminándolo suavemente Ok, ya más o menos ahí se va notando un poco la diferencia También abajito vamos a marcar como si tuviéramos una nariz de Michael Jackson Luego vamos a estar ocupando iluminador Esto es principal porque esto nos va a ayudar a poder resaltar la parte finita de la nariz Ok, y así tú quieres hacerla pues súper alargada lo puedes hacer Pero yo lo hago como que una raya y un puntito Luego agarramos el iluminador, perdón, y lo vamos a jalar hacia arriba Y con los dedos lo voy a estar difuminando Y eso sería todo, chicas Bueno, esta es una manera mucho más práctica y mucho más rápido de hacer contorno en la nariz Así que chicas, espero que les guste y no te olvides de regalarme un dedito arriba Suscribirte al canal y también compartir este video con tus amistades Para que también aprendan a contornear la nariz Y bueno chicas, de aquí será hasta la próxima Bye, bye